hola mis bellas ARMY bienvenidas una vez más a este tu canal en esta ocasión te traigo un nuevo vídeo que son los premios kids choice award 2021 donde triunfan bts bts triunfa en la gala de los kids choice award 2021 bantan sonyonda brilló en la ceremonia de los kids choice award la banda de kpop ganó varios reconocimientos durante la noche una vez más los jóvenes de bts mostraron su gran popularidad e influencia entre la juventud con los nuevos premios en los kids choice award 2021 conoce las categorías donde la banda del kpop triunfó el 13 de marzo se celebraron los premios kids choice award 2021 la noche de gala contó con la participación en televisión y redes sociales los chicos de bts estuvieron presentes a distancia y fueron parte del evento a ganar en tres categorías canción favorita en inglés dynamite grupo musical favorito de la audiencia y estrella global favorita dynamite cabe resaltar que bts se llevó a casa todas las categorías a las que nominado en los kids choice award 2021 los reconocimientos llenaron de alegría y orgullo y felicidad al internacional de la boy band en un vídeo los bts transmitieron durante el show los integrantes que les enviar un mensaje de agradecimiento a los organizadores de los kids choice award y a ARMY por otorgarle fantásticos premios musicales bueno mis bellas ARMY esto ha sido todo por un vídeo más espero les haya gustado espero me regales un like me lo compartas que te suscribas al canal que actives la campanita para que cada vez que suba un vídeo te llegue la notificación y les saluda un ARMY de corazón